hola amigos bienvenidos de nuevo a su canal herencias rosario tv roque feliz año nuevo roque roque es que no es vivir feliz roque es que no es que se lo entregue algo roque es que se lo entregue la heredad esos 13 trillones esos 13 trillones que de euros que puerto real y llevo allá que son de la familia y tú te acuerdas cuando leonet era presidente que llevo 700 trillones 700 trillones de dólares supuestamente de dólar de dólares que no son de euro de dólares y él dice a todos los que van como presidente que lo van a poner a plazo fijo para todos ellos hartarse de dinero y que ese dinero lo iban a recuperar en 10 años y ya van 8 años ya van 8 años a ellos que se preparen por el abuso que hicieron de emprestarse dinero a todo país a toda parte del mundo a toda parte del mundo claro corazón por eso la república americana hoy está en primer lugar un país sido tan chiquito tan pequeño porque tiene tanto dinero más que los estados unidos y más que china pero no se preocupen el dinero se nos va a entregar pero eso político eso político nosotros vamos por un presidente de nuestra familia y tú eso corrupto delincuente se van a tener que mamar por lo menos 50 o 30 años a la cárcel y ellos saben por qué no tengo por qué decirlo no tengo por qué decirlo si quieren seguir matando de la familia que el próximo sea yo pero ellos ellos van presos de 20 a 30 años esos delincuentes con todos los que le han hecho mi familia nosotros somos ricos de cuna y ellos ellos no han robado la felicidad la juventud hemos pedido nuestros amores por falta de dinero nuestro padre nuestra madre sufriendo por falta de medicina que si no tiene un hijo afuera que le mande eso desgraciado político sabiendo que somos rosarios lo dejan morir pero gracias le doy a donatron que está metido en esto y todo eso presidente que han pasado y generales de la fuerza aérea no me importa que estén pensionados no me importa que estén pensionados se van se van porque se van también se van porque se van no me importa los que me han hecho sufrir a mí a mi familia la van a pagar muy buenos días distinguida familia el primer día del año primero de enero del año 2024 les habla su primo teófilo peña para darle un afectuoso saludo y a la vez desearle todas las bendiciones que el creador del universo tiene preparada para todos y cada uno de nosotros tal como está establecido en el libro de estereonomio 28 cuántas bendiciones nosotros tenemos que reclamar y que nosotros nos merecemos porque fuimos bendecidos desde el momento de la creación así es que solo los que creen recogen los premios de esta vida seamos personas que esperamos recibir lo mejor que a partir de este día que comienza que es un regalo así se dice en inglés present un presente es un regalo pero todo depende si nosotros lo podemos abrir porque si no hay regalo que caducan el día de hoy es un día único tenemos que hacer todo lo posible intencionalmente para que nosotros hagamos que cada día cuente en vez de estar contando los días esta familia se merece tener un futuro brillante ser una familia de ejemplos ser una familia que a partir de esta generación cambie por completo la el devenir histórico de sus integrantes y podamos ser personas que ayudamos a que este mundo sea un mejor lugar para vivir gracias a que nosotros pudimos hacer nuestro aporte de forma individual podemos hacer cada uno lo que sea necesario como decía alguien si cada uno limpia el frente de su casa tendríamos un universo sin basura así que hoy vamos a comenzar un nuevo año vamos a analizar la historia lo que fue los años anteriores el año pasado pero lo más importante es que tengamos una experiencia una enseñanza la historia nos enseña a mirar hacia atrás para entender los procesos pero para vivir mirar hacia adelante tenemos que enfocarnos en lo que estamos haciendo en el día de hoy que este sea un día glorioso valioso para todos y cada uno de nosotros que comencemos a hacer lo posible para sumar a la vida de cada ser humano que encontremos en nuestro camino vamos a activar el músculo de la sonrisa vamos a activar el músculo del humor vamos a activar el músculo de una vida de gozo porque no importa como estemos estamos mejor que millones de personas que quisieran cambiar la posición que ellos se encuentran por la nuestra así que vamos a contar las cosas que tenemos bien las cosas que son buenas y con eso podemos seguir hacia adelante trillando el camino y como le decía que este mundo sea un mejor lugar para vivir gracias a que tú eres uno de los integrantes así que Dios nos siga bendiciendo a todos para bendecir pero siempre recordemos que somos bendecidos por ser agradecidos te deseo todo lo mejor para ti y tu familia que está escuchando este mensaje y la familia sigue unida sigue en pie de lucha para recibir lo que nos dejaron nuestros ancestros así que hacia adelante distinguida familia me